Yo creo que no es un segredo la situación de él en varios ministros del gobierno de los Estados Unidos y realmente no tengo algo de adicionar que ya existe en los medios abiertos. Y en relación a la situación del consulado, han habido contactos de la cancillería, con la embajada, ¿hay alguna nueva información acerca de la situación del consulado de Venezuela ya en Miami? No, bueno, el consulado es parte del gobierno venezolano y es las autoridades venezuelanas que tienen que determinar el estatus del consulado y qué tipo de operaciones, etcétera, etcétera. Y en cuanto a lo que se ha dicho desde el propio alto gobierno, de que incluso se utilizó la palabra ridiculez para calificar a la expulsión de la consul Venezuela en Miami, ¿qué posición tienen ustedes como representantes del gobierno estadounidense aquí en Venezuela? La decisión fue tomada de expulsar a la consul y esto fue hecho a través de la convención de Viena y no vamos a entrar en los detalles de la decisión.